Hola que tal amigos y amigas mi nombre es Osiris Rodríguez y estoy muy emocionado de compartir con ustedes mi pasión por explorar y conocer más acerca de nuestro hermoso país El Salvador y a la vez agradezco a todos nuestros suscriptores por acompañarnos en nuestras aventuras y por su apoyo y si te gusta lo que ves asegúrate de darle un like, comentar y a la vez compartir en tus redes sociales y si aún no eres parte de nuestra familia suscríbete ahora para que no te pierdas en un solo video y bienvenidos a tu canal de... Este día nos hemos pedido a visitar lo que es la playa La Ventana con la compañía de algunos amigos que decidieron venir a explorar lo que es playa La Ventana Como pudieron observar en las imágenes anteriores Nos pusimos de acuerdo en hacer un asado en lo que es la playa La Ventana En esta visita a playa La Ventana Los amigos con los que fuimos a visitar este hermoso lugar son Johnny, Johnny, Mario, Jorge, Henry, Mitchell, Orlando y Jimmy fueron los amigos que me acompañaron a visitar esta hermosa playa en el oriente del país Playa La Ventana Playa La Ventana es una de las playas más atractivas del nuevo circuito de playas de South City 2 Una de las playas bastante atractivas y muy recomendada para que vengas a pasear con tu familia Y ya con la construcción de la nueva carretera del circuito turístico de South City 2 Estas serán unas playas bastante visitadas ya que por el momento como está la carretera Puedes entrar con un carro tipo sedán Pero ya con la carretera lista Estas playas serán las más visitadas del oriente del país Una tarde excelente con los amigos ya que se disfrutó del asado que hubo Y a la vez disfrutar de esta hermosa playa en el oriente del país Y recordarles que Playa La Ventana Pertenece al municipio de Jucuarán En el oriente del país Y posee al menos 15 playas Varias de estas son consideradas como playas vírgenes Un tesoro que posee uno de los municipios de Usulután La Ventana es una playa con mucha belleza natural Y está situada como les informaba en el municipio de Jucuarán En el departamento de Usulután Y se encuentra a 17 kilómetros de la carretera Panamericana Playa La Ventana Playa La Ventana es llamada así por tener un arco estilo ventana Uno de sus costados limitantes Esta playa es muy hermosa Puede observar este lindo lugar desde el mirador La Ventana Un sitio que puedes mirar desde la carretera que conduce hasta dicha playa Muchos de estos lugares son confundidos por pertenecer al municipio de San Miguel Pero sin embargo pertenecen al municipio de Jucuarán Para muchos de los compatriotas oriundos del oriente del país Esta es una de las playas más bellas de El Salvador Y sobre todo porque aún conserva mucho de su ecosistema original Es poca la intervención humana que se encuentra en esta playa Pero es lo suficiente para que los visitantes disfruten de un relajante paseo de sol y mar Así mismo existen formaciones caprichosas del litoral Que ofrecen las condiciones ideales para los amantes del surf y otros deportes extremos El Salvador es mágico Y Playa La Ventana es otro de los atractivos turísticos Que pocos conocen en el oriente de El Salvador Específicamente en el municipio de Jucuarán Departamento de Usulután El Salvador es un territorio rico en diversidad Entre sus paisajes se pueden encontrar espesos bosques Impresionantes volcanes y las más hermosas playas Además de la inigualable gastronomía y sus costumbres y tradiciones Agradecer a los amigos que me acompañaron este día en este video Y también a los amigos que no pudieron asistir como fue Tony, Franklin, Víctor, Carlos y así tal vez en el próximo video nos acompañen Bueno amigos y amigas hasta aquí hemos llegado con este video Quiero agradecerles por acompañarme hasta este punto y apoyar mi contenido Ha sido un verdadero placer crear videos y compartir mi conocimiento e ideas con ustedes Es emocionante pensar en todo lo que hemos logrado juntos hasta ahora Y estoy seguro de que todavía hay mucho más por venir Me siento muy agradecido y por su apoyo Y por las oportunidades de conectarnos y aprender juntos Les invito a que le den like, comenten y compartan este video en sus redes sociales Para que más personas puedan unirse a esta comunidad y crecer juntos Espero verlos en el próximo video para seguir explorando más nuestro país El Salvador Nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias Gracias